¡Au! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me cacharon en la movida! No hagan ruido, estoy espiando a mi novio para saber si me es infiel. Espérenme, ahorita regreso. ¡Au! ¡Está pincha! ¡Ay! ¡Eso que me pinchó la barriga! Oigan muchachos, yo estoy aquí porque... Aparte de espiar a mi novio, aquí ya lo vi que anda con una güera oxigenada alta, 90, 60, 90 y no sé por qué. Pero si anda con una güera, me lo está sonsacando. Este sondeo va a tratar del espionaje. ¿Tú espiarías a tu pareja solo porque te es infiel o para saber si te es infiel? Da igual si lo espías o no, ¡es malo! Bueno, ¿saben qué? Vamos a ver qué opina la gente en lo que yo termino de aguantar las pinchadas para espiar a mi novio. ¿Espiarías a tu pareja solo para darte cuenta que te es infiel o no? Sí. Yo sí. ¿Cuál sería tu método de espionaje? Ah, pues te lo digo, no sería secreto. ¡Ay! ¿Pero tienes pareja? Sí. Bueno, platícanos. Nadie la vas a ver. No, nadie. Nada más en el 9 nos vamos a enterar, ¿no? Pues la verdad, frecuentar más que nada los lugares precisos donde hemos ido o donde hemos estado o lo que más, o sea, los lugares más concurridos, ¿no? No mostrarme tan atrevido, sino irme ocultando por unas cosas o saber de que va a salir y salgo yo también sin decirle nada y me pongo como en una tienda a comprar mientras la estoy vigilando. No. No. ¿Por qué? Porque confío en él, le tengo mucha confianza. Exactamente, cuando hay confianza, no para qué dudar de la persona. Donde hay confianza hay amor, señores, no hay necesidad de espionaje, ¿sí o no? Sí. Muy bien. No, no, porque se tiene que tener confianza y fe. No, entonces no lo haría. No lo haría, lo descarta. ¿Qué le diría a toda la gente que lo hace? Que los invito a que hagan el amor como debe ser. Muy bien. El amor es lo mejor que hay en la vida porque das amor recibes más. No. ¿Por qué? Porque no me parece correcto ni algo que yo sea capaz de hacer o necesidad de hacer. No. Te va a pegar, ¿verdad? No, simplemente. Acaba de decir que es bien mentiroso. No, eso es una falta de respeto. ¿Qué le dirías a toda la gente respecto a los celos y respecto al espionaje? Bueno, que a veces uno actúa de la manera incorrecta, ¿no? Porque los celos no llevan a nada bueno y los espionajes tampoco. Pero cuando la persona se lo busca y se lo merece, adelante, háganlo. Y van a ver que sí les va a funcionar. Bueno, a mí se me escapó mi novio. Lo estaba espiando para saber si me era infiel. Pero no más, no pude. Lo vi con esa güera pero se me escapó y luego los arbustos me pincharon. Y luego hay mucho sol y el señor me dice que se fue para allá cuando estaba de ese lado. No sirve espiar a tu pareja para saber si te es infiel. Y si te das cuenta, córtale, mi hijita. No, mi hijito, no, no, no. Andes ahí, te desgasta, se desgasta uno. Pero bueno, en fin, yo sé que... Melissa, ¿tú sí espiarías a René? Gustavo, no, igual solo la stalkeas. Carmencita, yo sé que eres un pan de Dios y tú no stalkearías ni espiarías a nadie. Pero bueno, el universo, sí, el universo sí stalkearía y haría todo. Para el desierto, Erika, bonita. En fin, yo fui Yunes y Chi, no te despegues porque las preguntas del día se ponen buenísimas.